¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡S lieve este líder, hemos escoltado! ¡La línea de MESA! La media mamacón, por ese tiempo de 3 horas 3.000 personas que han perdido esos 21 kms! Un total de 2.0 Ahí está, están siendo las muertes de última medida Ahí me dio el sucio ¡Dale! Seguimos esta llegada Ahí lo tenemos Esos chicos italianos Ahí está, Vesla Italia Ahí ha desvallado esos hijos Para entrar a meta Para entrar esta preciosa Espectacular Línea entrada de meta Y aceptenos Apurisumana con Málaga Málaga No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! Vámonos 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 ¡Venga, tío, con tu voz! ¡No nos vengamos abajo! ¡Esas palmitas arriba del público maravilloso! ¡No nos pegamos en el vino abajo! ¡Nos nos digo una cosita! ¡No somos de tele y superadultos! ¡Al su destino! ¡Pero esta gente quiere hacer un gran esfuerzo! ¡Y lo mínimo que se merece es el destino de los puestos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Qué grande! ¡Muy bien! ¡Grande, grande, grande! ¡Al su destino! ¡Me dejaré como ti! ¡Ahí está! ¡Está muy llenando! ¡Venga, vamos! ¡Se escucha la plantilla más vigente! ¡Arriba! ¡Esa ha llegada! ¡Han recibido a todos los atletas! ¡En sentido! ¡Rinco! ¡Ven! ¡Suida! ¡Ahí está! ¡Esa es el destino! ¡Sueve! ¡En sentido! ¡Se ha mirado al cielo! ¡Ahí está! ¡Esa es el destino! ¡Deportivo! ¡Pasando la Sanctía Malagueña! ¡Porque también tenemos representación de los pueblos de la provincia malagueña! ¡Desde Chirona hasta Marbella! ¡Pasando por Ronda de Nahogá! ¡Todos los pueblos malagueños! ¡Tienes representación de estas cápitas de la Costa del Sol! ¡Jesús! ¡Llegando! ¡Aquí lo tendremos! ¡Ahí está la liebre de las cuatro horas! ¡Y luego faltarán las dos últimas horas! ¡El último ciclo! ¡El último esfuerzo! ¡A las seis horas cerramos la línea de meta a las dos y media de la tarde! ¡Aunque da tiempo! ¡Aunque da espectáculo! ¡Aunque da corredores que recibir! ¡Como se merece! ¡Porque todos merecen ser recibidos! ¡Pero y me hay siete mil personas! ¡Vamos con la era! ¡Venga córreme de tiro! ¡Córreme de tanto un poquito! ¡Dale! ¡Arriba que llego en mi alta, mi corazón! ¡Dale! ¡Tres cincuenta y cinco! ¡Mierito! ¡Okemi! ¡Todos los familiares con los padres en mano! ¡Para capturar! ¡Para incompatizar el momento de la llegada! ¡De su familiar! ¡Qué no la pena! ¡Congratulation! ¡Vengan su balaga! Este año 13 veces ha cruzado la meta por un objetivo, por el cáncer, contra el cáncer infantil. ¡Fortísimo aplauso para este campeón! ¡13 veces que ha cruzado la línea de meta!